Pero, hijito, ¿y cuándo viste el Monumental? ¿Te acordás el día que entraste al Monumental por primera vez? Empecé a mirar, a hacer un recorrido con la vista, y dije, esto es lo más grande que me pasó en la vida. Esto, de acá no me voy, me van a tener que sacar, pero es lo más grande que vi. El Monumental es, para mí, más que mi casa. Hacé muchas cosas, muchas cosas muy lindas, muy lindas. También tenés de las otras, pero me quedo siempre con lo lindo, quedo siempre con lo lindo, con la gente linda, que hoy, cuando voy al club, me acuerdo del señor que me cruzaba para saludarme, de las familias que íbamos a los quinchos, a la pileta, qué sé yo, la cancha de tenis que estaba adelante. Me acuerdo de las tres canchas auxiliares que tenía River, que nosotros, desde la concentración, veíamos al fútbol interno, que se armaba un tole-tole. Ahora, vos, imagino que tenías expectativa de divertirte. Sí. ¿Soniaste alguna vez que ibas a ser el máximo ídolo de la historia de River? No, 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 eso viene solo, eso viene, viene, por eso te dije, viene con un, te tenés que cuidar, te tenés que, hay días te tenés que dormir temprano, no podés joder, ir a bailar. Y jugar bien los partidos contra Boca. Si no no sos ídolo. Si no no sos. No, pero perdón. ¿Te puedes ser ídolo de un club tan grande si no jugás bien los partidos clásicos? No, eso te ayuda muchísimo. Vos jugás bien contra Boca. Pero, bueno, te ayuda mucho. Pero tenés que jugar bien, a mí me gustaba jugar contra los otros números 10 que la rompían, Bocchini, Sanabria. Ah, vos querías competir con ellos. Claro, Babington. Ah, vos querías competir contra el 10 de Independiente, de Boca, de Huracán. Exacto. Contra el mejor del otro equipo. El mejor del otro equipo. Bueno, esa es la competencia. Y armábamos partidazos, porque la verdad, con Independiente se armaban partidazos contra el Boca. ¿Te gustaba jugar en la cancha de River? ¿Te gustaba jugar de visitante? ¿El clásico te gustaba jugarlo donde sea? A mí me gustaba el clásico jugarlo en Boca. Ah, mirá. De visitante. ¿Por? Porque otra drenadina. Entrar a la cancha de Boca y ganarle es otra cosa. ¿Te gustaba que te...? Que me puteen. ¿No te acobardaba nada? No, al contrario, me agrandaba. La verdad me agrandaba el cancha de... Ay, tu mamá no iba. No, mi hija no. No, mi hija... Escuchaba por radio. No, no. Me preguntaban porque muchas mujeres, porque viste, cuando bajás del micro, vas por la cancha de Boca, viste que está la cancha de Boca, y me paraban las mujeres, eran amigas de, algunas amigas de mi mamá, porque vivíamos nosotros en Villa Martelli. ¿Quién? Señores que iban a ver a Boca y conocían a tu vieja. Sí, sí. Y bueno, yo me quedaba, se hablaba. No, mi vieja andaba bien, y yo, viste, conversaba antes del partido, y bueno, después me iba al vestuario. A ver, dame esta imagen. La verdad que estamos charlando con una gloria del fútbol argentino, una gloria de River. Este día es histórico, histórico. ¿Aló, Vito? La pelota naranja. Ahí está el negro Enrique. Pasa entre dos y... Ahí está Kike. Kike Rabina. Kike Rabina. Vino Kike el otro día, estaba enojado. Ah, estaba enojado por qué. Por el árbitro estaba enojado Kike. Roque Alfaro. Ahí. Vino. 6 de abril, el 86. Esto se hizo tatuaje, se hizo historia, se hizo museo, se hizo remera. Sí. Esa pelota al final, ¿se la diste a River, la tenés? Sí, primero se la había llevado la Molina, porque hasta que se hizo el museo, estaba abajo, en la vitrina de abajo de... donde estaba la presidencia, en River. Y después, la Molina se la dio al club. Ahí me sale el loco Gatti, me tira el... ¡Uuuh! No, esa era falta, era terrible. ¿Con Gatti tenías una onda? Sí. Con el loco estuvimos casi de compañero, porque yo cuando me llevan de paso de mi división a la primera, de sexta a primera, y tenía compañero a Carvallo, a Bulla, al loco Gatti, Ustedes ni se acuerdan de su jugador. No, sí, algunos sí, cómo no, si no... Bueno. Mirá, el pie de Morresi. ¿Te la pidió? Pitón Morresi. ¿Te pidió? ¿Eh? Dejámelo a mí. Morresi. Ahí está el loco Gatti. Era un lindo clásico previo con el loco Gatti. Se hablaba, antes se hablaba más en la previa de los clásicos. Este, el loco es un personaje, el loco, cuando estaba en River, tenía un Peugeot 404 y tenía las puertas selladas, 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 de Machada. Sí, para que no entraba por el techo. Un personaje. Y en la plata hizo lo mismo. Cuando... Acá está el tiro libre. Le pega a Pazucci. Sí, le debía. Y el efecto hace que... ¿Vos viste que hay una jugada en uno de los últimos supercáceres? Que un efecto pega en el palo. Claro, que empieza a dar... La rara. La plata que sale. Pica y sale. Sí. Sí, sí. Sos un tipo muy sentimental. Sos un tipo que es intenso para lo... A ver, cuando recuerda también le da emoción. Sos un tipo sentimental. Sí, sí. Sí. Y todos estos recuerdos son recuerdos lindos. Recuerdo que decís, mirá vos, el de arriba me tiró y con la mejor camiseta del mundo. Y la verdad, me emociona el ser de River. El ser de River para mí es lo máximo. ¿Tu papá te quería hacer de Racing? Mi papá sí, pero no, pero no hubo forma. No, yo iba al potrero y viste que de pibe yo me decía, bueno, un pibe quería ser el mono más. No, yo Hermindo Negra. ¿Vos querías ser Hermindo Negra? Sí. Jugando. Que Hermindo, pobrecito, no tuvo la suerte de poder ser campeón. Ajá. Lo insultaban lo de la... Sí. Ahora, qué lindo lo que contás, porque claro, los pibos hoy quieren ser Messi, quieren ser... Sí. No sé, agüero. Vos querías ser, siendo el Beto Alonso, Hermindo Negra. Sí, pero yo no era y... No, ya sé que no eras, pero lo estás contando hoy que después fuiste el máximo de la historia de River. No, no. Gracias por ver el video